¿Qué? ¿El águila forma parte de su equipo también? O sea que si tenemos dos Ezra Miller haciendo The Flash, podríamos tener también a tres Tom Holland. La DC fandom llegó este fin de semana y nos recordó el por qué somos fanáticos de DC también. Y es que había estado un tanto tiempo ausente con las películas, series o proyectos enormes, pero en esta ocasión logramos ver un montón de ellos y sin duda todos estamos muy emocionados con lo que se viene. Logramos ver el nuevo adelanto de The Batman, también un primer adelanto de The Flash, la película que promete que si vemos a dos Ezra Miller también podríamos ver a tres Tom Holland. Un pequeño teaser de Black Adam con la roca dando indicios de lo poderoso que va a ser y además también nuevas imágenes sobre Aquaman 2 y Shazam 2, sin mencionar un montón de anuncios nuevos sobre series animadas o videojuegos. En este video te vamos a preparar una pequeña cápsula resumiendo lo más importante de este evento y también te hablaremos acerca de lo más nuevo que ha llegado acerca del Spider-Verse y la nueva trilogía que Tom Holland va a iniciar en una etapa más oscura de su personaje, dándole más madurez a Spider-Man y ahora sí alejándolo de cualquier tipo de mentor. Sin olvidar mencionar la última promoción que se ha hecho sobre las figuras de acción de Marvel Legends, que nos da varios indicios de otros elementos del Spider-Verse que quizá veamos en la película No Way Home o en el futuro. Así también creo que el día de hoy, no sé a qué horas, en el canal Fuera de Foco de Gabi Mesa, se va a publicar la entrevista que hicimos a la actriz Jodie Comer por la película El Último Duelo, a la cual cabe resaltar no le fue muy bien en su primer fin de semana, pero vale muchísimo la pena. Para hacer la entrevista tuvimos la oportunidad de ver la película ya hace un buen tiempo y sin duda es una película de época que vale mucho la pena. Cuenta con un elenco increíble y además fue dirigida por Ridley Scott. Si es que el video ya se subió, aquí abajo va a estar el enlace para que vayan a ver la entrevista. Y si les parece como a mí que Jodie Comer va a conquistar Hollywood dentro de los próximos años, dejen un pequeño te amo en los comentarios. Voy a estar leyendo y sabré quién fue allá. ¡Sí! Por favor, a todos en México, vengan a los cinemas cuando quieran y vean el último Duelo. Les prometo que no estén desgraciados. Como les dije, la DC Fandom tuvo muchísimos anuncios, e incluso también conocimos un poco más acerca de su sección DC Kids, pues anunciaron que va a salir un videojuego de la película Super Pets, las super mascotas, que por cierto también va a estrenar su primer tráiler en noviembre de este mismo año. Y además también anunciaron que la película y evento especial de la serie Teen Titans Go! y DC Super Hero Girls va a llegar en el año 2022 a Cartoon Network, mostrando las primeras imágenes de este proyecto. Y además también Teen Titans Go! va a ser un crossover con la serie Doom Patrol, el cual va a constar de 5 episodios y de la misma forma que la anterior va a ser emitido por Cartoon Network. Y terminando con la sección de animación, aseguraron que la película animada Batman Caped Crusader va a ser lanzada en el año 2023, adaptando la serie homónima de los cómics, donde no existen otros superhéroes más allá de Batman, y nos cuentan acerca de una forma realista cómo alguien llevaría a cabo tal proeza. Después, en otro bloque de animación, se anunció la película animada de Catwoman, Hunt, la cual tiene un formato y estilo más como de anime, y se va a lanzar debido al 88 aniversario del personaje. Y a pesar de que no mostraron imágenes, también se anunció que están produciendo varias películas animadas, como por ejemplo Green Lancer, Beware My Power, y también Batalla de los Super Hijos, la cual va a ser la primera película que hagan con animación CGI, o sea en 3D. Y para todos los fanáticos de la serie animada Young Justice, seguramente va a ser de alegría saber que ya están disponibles los dos episodios iniciales de la cuarta temporada, Phantoms, y a su vez se lanzó un pequeño teaser donde avanzan los conflictos que van a enfrentar en la cuarta temporada. Y en cuanto a la tercera temporada de Harley Quinn, hicieron una broma acerca de cómo King Shark se terminó comiendo el tráiler, y el disco duro donde se encontraba, explicando solamente algunos detalles de qué es lo que van a contar dentro de esta nueva temporada, y que va a llegar en algún punto del siguiente año para HBO Max. El panel de Milestone, el sello de cómics, aseguró que están trabajando en una película animada que va a llegar el siguiente año, mientras que todavía está en desarrollo la película en live action de Static Shock. Y ahora sí, hablando de los proyectos más poderosos de todas las DC Fandom, comenzamos con Black Adam, el cual fue presentado por Dwayne Johnson, La Roca, y aseguró que el proyecto ya se encuentra en fase de postproducción, o sea que ya casi terminan, y todo estará listo para su estreno el 29 de julio del año 2022. Además, los actores implicados también dieron declaraciones durante este panel, y logramos ver los sellos de muchos miembros de la Sociedad de la Justicia, como Atom, el Hombre Halcón, o incluso también Dr. Fate. En el tráiler logramos ver la apariencia final que va a tener The Rock como Black Adam, y además logramos ver también una pequeña muestra de su poder, y cómo desintegra a uno de los soldados que lo estaban buscando sin ningún tipo de problema. Si este es el archienemigo de Shazam, no sé cuánto tiempo va a durar la película. En cuanto a la secuela de Aquaman de James Wan, donde va a repetir Jason Momoa como protagonista, la cual lleva como nombre Lost Kingdom, no tuvimos nuevo teaser sin embargo si nos entregaron imágenes y artes conceptuales de lo que veremos en la película. Con Arthur peleando en contra de una medusa gigante, también logramos ver a Mera de Amber Heard, y por supuesto una primera imagen oficial de Black Manta. Aseguraron que la película sería igual de divertida que la anterior, pero con un grado mayor de madurez. Recordemos que va a estrenarse el 16 de diciembre del siguiente año. También aprovechando este panel, compartieron un nuevo clip de la serie animada llamada Aquaman el Rey de Atlantis, donde logramos ver el estilo de animación y cómo Aquaman canta una canción en compañía de sus amigos peces. Y ahora hablando de videojuegos, tuvimos un nuevo avance del videojuego de Suicide Squad Asesinar a la Liga de la Justicia, el cual se va a lanzar en 2022 pero no mostró ningún tipo de gameplay. También nos regalaron un nuevo vistazo a Gotham Knights, este nuevo juego que nos va a contar una historia referente a la corte de los búhos, y que por cierto también va a ser lanzado el siguiente año. Y tuvimos también un primer adelanto completo de la serie Peacemaker, la cual fue escrita completamente por James Gunn, quien se encargó de los 8 episodios, y además dirigió 5 de ellos, y aseguró que la considera como The Office, pero de superhéroes. John Cena regresa como este personaje, que debutó en la película de Suicide Squad de este mismo director, y se va a estrenar en la plataforma HBO Max el 13 de enero. Y sin duda no puedo esperar más porque quiero ver a John Cena, pero por supuesto también al águila. Y en cuanto comenzó el panel de la película de Flash, todo mundo quedó emocionado porque, a pesar de no habernos mostrado un primer tráiler, sí nos mostraron un pequeño teaser avanzando a imágenes y también un poco de contexto de la película, donde logramos ver cómo Ezra Miller aparece con un traje muy diferente de Flash, y además tener a dos Barry Allen, y por supuesto a Sasha Calle haciendo de Supergirl. Sin mencionar que también tenemos un primer vistazo al Batman de Michael Keaton, ya que todos los personajes entran dentro de su mansión. Ah sí, y un nuevo traje para Flash muy parecido al de los nuevos 52. Recordemos que la película va a llegar el 4 de noviembre del siguiente año, prometiendo cambiar por completo el universo cinematográfico de DC. Después en el siguiente panel se habló acerca de la película Blue Beetle, la cual va a llegar dedicada exclusivamente para HBO Max, protagonizada por el actor Sholo Maridueña y dirigida por Ángel Manuel Soto, adaptando a este superhéroe, del cual todavía no hay mucho avance más allá de este arte conceptual, el cual realmente luce increíble. Del mismo modo, también se mostró un pequeño avance, bueno, solamente otro arte conceptual, de la película que va a llegar solamente para HBO Max, The Bad Girl, la cual va a ser protagonizada por la actriz Leslie Grace, y muy probablemente comience con su rodaje en noviembre de este año. En este arte conceptual podemos ver a Batichica, Bad Girl, con una cabellera rojiza, porque confirmaron va a ser pelirroja en esta ocasión, respetando el color de cabello original que tienen los cómics. La historia va a estar basada en la etapa de cómics de este personaje llamado Burnside, y esperan poderla entregar el siguiente año. Por su parte, la serie Titans confirmó que va a llegar con una cuarta temporada, de forma exclusiva para HBO Max, y probablemente se trate del final de toda la serie, y se menciona la existencia de Selina Kyle, o sea Catwoman. Después, casi para terminar, con Shazam! Fury of Gods, nos mostraron más sobre esta secuela, donde veremos a la familia Shazam enfrentándose en contra de criaturas mitológicas. Nos mostraron nuevas imágenes donde aparecen los personajes secundarios, y también algunos artes conceptuales, anunciando su llegada para el 2 de junio del 2023. Y ahora sí, para terminar, remataron con el panel de The Batman, donde el protagonista, Robert Pattinson, junto con Zoe Kravitz, y el director Matt Reeves, anunciaron la llegada de este segundo tráiler, donde veríamos mucho más de esta nueva película sobre Batman, contando que la audición de Robert Pattinson para convertirse en este Batman, fue con un traje de el Batman de Val Kilmer, y además mostraron la versión más salvaje de este Batman que pudimos imaginar. Realmente falta muy poco tiempo para que llegue esta película a los cines, pues va a estrenarse en marzo del 2022. Como ven, la DC Phantom fue realmente grandiosa, sin embargo, estrenó menos tráilers de los que yo esperaría. Claro que me voy contento con lo que vimos, pero solamente fue un tráiler, y lo demás fueron apenas teasers o pequeñas muestras de lo que se vendrá. Sin embargo, fueron muy emocionantes, y el 2022 augura un gran futuro para el universo cinematográfico de DC. Deja en los comentarios cuál fue tu anuncio favorito. Y ahora sí, para todos aquellos que vinieron por esta información, tenemos algunas novedades acerca de la segunda trilogía de Tom Holland, Asiento de Spider-Man. Y es que posiblemente recuerdas que en el video anterior te mostramos las últimas declaraciones de Tom Holland, hablando acerca de cómo esta película, No Way Home, cerraría por completo la primera trilogía de Homecoming, o de alguna forma la trilogía de Home, y que durante la filmación, sus compañeros de reparto y también el equipo de producción, sentían que no se volverían a ver en mucho tiempo. Y es que esto podría ser una posibilidad, ya que ese no era el fin de Tom Holland. Él muy probablemente va a seguir haciendo The Spider-Man en Marvel Studios y también en Sony, pues su aceptación es muy grande, simplemente que cambiarían por completo el enfoque del personaje, ya que incluso va a terminar la preparatoria. Y diferentes rumores han estado asegurando que en esta segunda trilogía veríamos una etapa más oscura y más madura sobre este Spider-Man, abarcando de alguna forma la etapa universitaria del personaje. Es probable que no veamos de regreso al director John Watts, pues sus películas son un tanto más alegres, un estilo que Marvel Studios quería justamente para los inicios de Tom Holland como Peter Parker, pues recordemos que la elección del actor fue, además de su talento y carisma, por su juventud, ya que querían trabajar con un Spider-Man durante muchos años, muy al estilo de Harry Potter, y su elenco que fue seleccionado desde muy temprana edad. E incluso lo mismo que señalan estos rumores pasó ya en Harry Potter, ya que logramos ver cómo, desde un inicio, el logotipo era mucho más colorido y luminoso, pero conforme pasaban las películas se oscurecía cada vez más. El rumor proveniente de la página Geekocity asegura también que lo veremos enfrentarse en contra de villanos como Kingpink, y la trilogía también tendría sus pequeños spin-offs, con el personaje apareciendo en diversos crossovers como el Best Secret Invasion. Y para quien todavía le quede duda, Tom Holland es capaz de hacer papeles más serios o más crudos de lo que nos ha entregado con Peter Parker en Marvel Studios. Ya lo vimos en la película de los hermanos Rousseau o Cherry, haciendo de un ex soldado adicto a las sustancias prohibidas, que dista muchísimo del papel de Peter Parker que ya nos entregó. Así que podemos estar tranquilos, pues Peter Parker está en buenas manos. Deja en los comentarios contra cuál personaje te gustaría verlo enfrentarse en la segunda trilogía de Spider-Man de Tom Holland en Marvel Studios. Y ahora para comenzar bien la semana, tenemos dos recomendaciones de estrenos que tuvimos este fin de semana. Y es que la penúltima película de la franquicia Halloween ya está en las salas de cine, continuando justamente donde terminó la historia anterior y acercándose cada vez más al final. Además también de la tercera temporada de You que ya está disponible en Netflix, donde vemos la continuación de este psicópata y enamoradizo Joe. De hecho, ambos estrenos también los puedes encontrar en el canal Familia Geek, pues fueron resumidos por Patty. Y si todavía no los has visto, puedes enterarte de qué es lo que pasa en tan solo unos minutos. O si acaso ya los viste y te gustaron mucho, puedes darle un repaso nuevamente. No olvides dejar en los comentarios que vienes de parte de Somos Geeks, pero cuidado con enamorarte de su angelical voz. Oye güerito, aléjate de mi esposa. Y eso fue todo por el día de hoy familia, espero que este video te haya gustado y también espero que lo compartas con un amigo para que se informe de todo este mundo geek. A ver si te pones a leer. Nos vemos en la siguiente, mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos geeks. Bye. Chau.